¡Someteré a la vida! La gente buena no mira hacia otro lado. ¡La niebla negra lo consumirá todo! ¡Te inclinarás! En mí arden el fuego y la furia. ¡Hachas al ataque! Disipa la oscuridad. A eso he venido. Encuentra tu luz en la oscuridad. ¡Por ellos! ¡Bailamos al ritmo de los tambores y nuestros corazones laten juntos! No podéis huir de la absolución. Temed, villanos. ¡No puedes detenerme! ¡No puedes detenerme!